El gobierno regional de Lima cumplirá con los procedimientos de ley y de ser el caso ejecutar la carta fianza para reponer los mobiliarios y equipos hurtados por la constructora Rodríguez Sack de la institución educativa número 2871 Julio VIII Reyes Mounier del Centro Poblado El Paraíso en el distrito de Santa María en la provincia de Guaura. La sustracción de los implementos fueron motivados por la aplicación de una multa contra la empresa ganadora de la Buena Pro a raíz de la demora en la entrega de la obra, mejoramiento integral de los servicios educativos, que generó una inversión regional de 3.376.000 soles. Tomé conocimiento el mismo día sábado a la mañana que el contratista había intentado retirar equipamiento del colegio de Paraíso, para lo cual pretende sorprender a la población, a la comunidad en general, diciendo mentiras, y hay que decirlo con todas sus letras. Este señor sé que está comunicando de que supuestamente el gobierno regional le debe dinero o tendría deudas con él, y esto no es así, es absolutamente falso. Se le han pagado todas las valoraciones, todo lo que habría que pagarle, y más bien sí lo que este señor reclama o no está de acuerdo es en que se le ha aplicado una penalidad, que en este caso de acuerdo a contrato y a las bases del proceso de licitación que se adjudicó, se le ha aplicado la penalidad máxima, que corresponde al 10% del monto del contrato, y esta penalidad se le ha aplicado por la demora en la culminación de la ejecución de la obra. Eso está establecido en el contrato, es un acuerdo entre las partes, y lo único que hemos hecho es cumplir lo que dice el contrato y lo que dispone la ley de contratación del Estado y su reglamento. ¿Cuándo debió terminar esta obra? En octubre aproximadamente, no recuerdo el día preciso, pero en el mes de octubre. Como se recuerda, el proyecto se inició en febrero del año 2017, teniendo un plazo contractual de culminación de 200 días calendario, fecha que se prolongó por más de 80 días hasta el mes de diciembre del año en referencia. Actuando de acuerdo a las normas que están vigentes, la entidad regional interpuso la penalidad, generando que desde principio de año, la constructora Rodríguez Sac, sin explicación alguna, retire los bienes que no le pertenecen, toda vez que están cancelados en su integridad, el costo del equipamiento y la construcción de la infraestructura del local escolar. Ahorita los afectados son los estudiantes, quizá la empresa ve sus conveniencias, qué sé yo, pero aquí nos está afectando tremendamente, que hemos esperado con tantas ansias y ya habíamos visto cada ambiente equipado y esto obviamente perjudica para el inicio del año escolar. Esta obra, como decía la directora, ha estado completamente equipada, ha venido el comité de recesión de obra, el comité de recesión de obra ha verificado todo, ha hecho la observación del caso. Se han llevado cosas, digamos, que ya en sí, ahorita le pertenece al gobierno regional y no era darle tampoco, pues, de esa forma, ¿no? Creo que los perjudicados acá son los alumnos, son niños, digamos, que como podemos ver, vemos en la institución educativa, vemos en una situación precaria y más que todo el alumnado estando en una infraestructura prácticamente, este, se podría decir un poco deplorable, ¿no? Y teniendo aquí una infraestructura buena. Son tres las denuncias que están en curso contra la mencionada constructora, por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado y o apropiación ilícita, mientras que el gobierno regional de Lima actuará conforme al debido proceso para no afectar en su formación académica a la población escolar de esta zona rural. Como decía la directora, ya se ha conversado esto a nivel de la salta de alta dirección, conjuntamente con nuestro gobernador, en la que hemos llegado a un acuerdo que vamos a hacerle la infraestructura porque sus mobiliarios, sí o sí, se le tiene que poner y le vamos a coger la carta fianza para que a través de la carta fianza se le pueda, digamos, adquirir todo lo que está faltando en lo que es el equipamiento.